Pues mira, lo que me llamó la atención principalmente es que juegan un poco con el humor. Si no quieres ver esto, pica aquí, estás jugando con la curiosidad de la gente. Eso fue lo que me llamó la atención principalmente. Me parece que el hacer las cosas más interactivas, como el sentir que no estás hablando con una computadora, sería importante, porque llegas a Netflix o a otras, ya dije nombres, pero cuando llegas a otras plataformas donde es todo como si estuvieras hablando con una computadora, es muy impersonal muchas veces, aunque tratan de hacerlo de, tú ya viste esto, te recomendamos esto. Claro, es imposible que tengas una personalización completamente, pero bueno, lo que vi de la plataforma era eso, que por lo menos juega un poco con el sentido del humor, con esta curiosidad de la gente. Creo que eso es lo interesante que vi en la plataforma en este momento. Vi el catálogo de películas, hay muchas que reconozco, por lo que te contaba de mi agente de ventas internacional. Es un catálogo que él maneja y en el cual yo estoy para ventas internacionales. Y me da gusto, porque antes no te imaginabas que este tipo de películas que de repente están solo en continentes europeos o en muestras queer, no te das cuenta que este tipo de películas que están solo sectorizadas o que en cierto tipo de muestras, ahora tengas como esa posibilidad de verlas en un video on demand y tener esa posibilidad de verlas las veces que quieras.